Tengo en mi mente el recuerdo del día en que tu me decías todo el amor que sentías por mi, pero con el paso del tiempo ya todo acabo, como la flor que se marchita así por ella fue con nuestro amor Pero todo acabo, solo por tus mentiras, y al que tú vienes a mi, como una niña arrepentida Pero todo acabo, solo por tus mentiras, y al que tú vienes a mi, como una niña arrepentida Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, más fuerte, más fuerte Eso es, qué lindo, así, rico pues Este es el grupo de la danza, para ti mi amor Todo, todo acabo Tengo en mi mente el recuerdo del día en que tu me decías todo el amor que sentías por mi Pero con el paso del tiempo ya todo acabo, como la flor que se marchita así muere el tiempo con nuestro amor Pero todo acabo, solo por tus mentiras, y al que tú vienes a mi, como una niña arrepentida Pero todo acabo, solo por tus mentiras, y al que tú vienes a mi, como una niña arrepentida Pero todo acabo, solo por tus mentiras, y al que tú vienes a mi, como una niña arrepentida Pero todo acabo, todo por tus mentiras, y al que tú vienes a mi, como una niña arrepentida Ritmo y sabor para ti, es el grupo de la danza, con cariño Ritmo y sabor para ti, es el grupo de la danza, y al que tú vienes a mi, como una niña arrepentida Ritmo y sabor para ti, es el grupo de la danza, con cariño Ritmo y sabor para ti, es el grupo de la danza, con cariño Ritmo y sabor para ti, es el grupo de la danza, con cariño